Vamos a hacer la ultimísima mesa de debate antes de pasarle la palabra a Raúl para que haga un cierre. Una de las cosas excepcionales de Frena la Curva, varias hemos visto a lo largo del día, quizá todas, ha sido su difusión rapidísima en diferentes países en muy poco tiempo. Yo aquí tengo puesto 22 países, pero entiendo que son más incluso. Ahora él nos lo va a decir. El moderador de esta mesa es Mauro Gilpornier, un doctor arquitecto que ha fundado un estudio que se llama Arquitecturas Afectivas, un experto en crear prototipos de ciudades resilientes. Y Mauro, en 30 minutos nos presentas a tus invitadas y también nos habláis de lo que ha sucedido, esta cosa mágica, de todos los nodos que se han ido iluminando de Frena la Curva. Mauro, the floor is yours. Abre el micrófono, ahí lo tienes. Gracias, Antonella, ¿me oís bien? ¿Me oís bajito? A ver, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? ¿Estamos haciendo prueba, no? ¿O qué? Ya en el aire. A partido el cronómetro, go. Ah, que estamos haciendo una prueba entera. ¡No! ¡No, no! ¡Empieza a hablar! Ah, que ya estamos en el aire. Claro. Hola a todos. Ah, estaba retrasado viendo el este. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí para presentar, bueno, una experiencia increíble que ha sido Frena la Curva en el ámbito como internacional, es decir, como esto se ha disgregado, se ha distribuido por el mundo, ¿no? En realidad, en este proceso con el coronavirus, uno se debatía entre el que no va a cambiar nada o que en realidad podíamos cambiarlo todo, ¿no? Pero entre que me lo pienso, pues pensé que lo mejor es ir haciendo cosas, ¿no? Frena la Curva es un acto poderoso de imaginación real, de imaginación de lo posible y cuando aquel día, nada más regresar de México, abrí el grupo internacional en un Telegram, veía que en España estábamos ya como confinándonos, ¿no? Y que todavía allí no había llegado y había que anticiparse o así. Era el primer gesto, digamos, desde aquí cuando ya estábamos aquel sábado 14 de marzo a la una de la mañana. Yo no podía imaginar lo que juntas hemos realizado hoy en este proceso, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la red, pero quiero destacar como el ámbito de la imaginación que pocas veces es tomada en serio, ¿no? A veces la imaginación se asocia a fantasías, a viajes mentales, pero en realidad algunas personas nos regalaron una visión muy distinta, ¿no? Castoriadis en la institución imaginaria de la sociedad nos recordaba que son estos imaginarios los que existen, pero los que de verdad podemos transmitir, los que de verdad podemos vivir, los que no solo racionalmente, ¿quién hubiera dicho que nos íbamos a meter dos meses a hacer todo esto, no? Sino los que están detrás de nuestras construcciones reales. Entendemos como eso las instituciones, las políticas, las relaciones sociales, las organizaciones energéticas, ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es solo los imaginarios escondidos que tenemos que atender, como decía Marina Garcés, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de todas nuestras acciones? ¿Qué es lo que ha pasado antes? Y no darlo por supuesto, como hoy que puedo mirar por la ventana y de repente que aparezca gente en la calle, me parece que es algo inaudito porque llevo dos meses sin ver a gente. Es decir, nuestras decisiones y las decisiones de participar en todo esto tienen ese deseo para cambiar el imaginario. El imaginario del consumo, del patriarcado, de la falsa idea de autonomía, del crecimiento ilimitado, del que yo tengo un derecho, de que la naturaleza puede ser controlada, etcétera, etcétera, ¿no? Frena la curva, como una red transnacional con 22 países y con un montón de gente, nos ha permitido vivir otros imaginarios que en realidad hace tres meses ni hubiéramos podido pensar. Pero lo importante es que estos imaginarios son reales. Hoy estamos aquí, estamos viendo esto, llevamos 10 horas de ponencias, de charlas, y es lo que nos ofrece el imaginario que hemos construido, ¿no? Este laboratorio de cuarentena, desde marzo a abril y lo que tenga que durar, es la llegada a nuestra mirada, a nuestras pieles y a nuestros cuerpos de lo que ya estaba pasando y estamos viendo. Yo estoy tremendamente agradecido, no solo por estar de esta manera, sino que Frena la Curva me ha permitido, en mi caso y a mi familia, evitar también el confinamiento desde esta manera, ¿no? Quiero dar la bienvenida a la gente que nos, las personas que nos acompañan. Aquí podría haber muchas personas, pero bueno, vamos a resumir toda esta red, esta comunidad transnacional, esta comunidad circular, donde distribuimos cariño, donde distribuimos cuidado con tres personas que están acompañándonos, con Bárbara, de Costa Rica, con Leonardo, de Porto Alegre, en Brasil, y Rosa Cristina, de Colombia. Voy a ir presentándolos y nos van a explicar estas acciones que han tenido lugar en los nodos, cómo cada nodo aporta desde su situación específica algo a su lugar, pero como otros nodos, como otras personas, podemos entender que también nos ayuda para entender el proceso o poder compartir en esta pequeña 20 minutos el proceso que hemos llevado en marcha, ¿no? Quiero presentar primero a Bárbara, Bárbara Roversi, de Fren a la Curva Costa Rica, aunque nos habla desde Alemania, es arquitecta, máster en gestión cultural, innovación social y ha coordinado todos los procesos de Costa Rica, en especial lo que tiene que ver con violencia de género en confinamiento, pero prefiero ya pasar y que Bárbara nos lo pueda explicar. Bárbara, bienvenida. Hola, de parte de todo el equipo de Fren a la Curva Costa Rica, muchísimas gracias por la invitación a participar de este impresionante festival. Gracias, Antonella, Mauro, compañeros y compañeras acá en la mesa. A partir de lo vivido en este mes y medio de trabajo súper intenso, desde Fren a la Curva Costa Rica les queremos compartir tres aprendizajes y retos que hemos venido viviendo. El primero, la región centroamericana ha estado históricamente fragmentada. La responsabilidad en torno a esta división en la región la tienen en igual medida los gobiernos y la misma ciudadanía, nosotros, vecinos y vecinas. Hemos tenido una tendencia por construir imaginarios nacionalistas que nos dividen, por ejemplo, diciendo mi país debe ser primero o es más importante que ahora bien, con el COVID, las fronteras se han cerrado de forma física, pero simultáneamente diversos grupos sociales han reaccionado trabajando colaborativamente. Un ejemplo de esto es el trabajo que se está llevando a cabo desde los equipos de Fren a la Curva de Centroamérica y Caribe para fomentar una coalición que da como resultado un mapa común que ya está funcionando, ya pueden visitarlo en la dirección que muestro en pantalla, donde cualquier persona puede colocar necesidades u ofrecimientos de ayuda. Es decir, por ejemplo, alguien de Panamá puede solicitar un apoyo y recibir respuesta por parte de alguien que se encuentra en Guatemala. Resulta irónico, la verdad, pensar que el distanciamiento físico nos acercó como región, pero esa ha sido la realidad. Desde la perspectiva iberoamericana también se han fortalecido relaciones que dejan en evidencia las necesidades y realidades que compartimos. Desde Fren a la Curva hemos ayudado a romper preconcepciones colonialistas, como el pensar que España produce y Latinoamérica copia o recibe. Por el contrario, se ha fortalecido la cooperación sur-sur, siempre partiendo de las realidades locales y las coincidencias regionales. El aprendizaje número dos viene del aceptar que los gobiernos en ningún país pueden frenar la curva de contagios solos. Los gobiernos necesitan a la ciudadanía. Lo que cada persona hace o deja de hacer tiene un impacto colectivo en la familia, en el barrio, en el país, en la región. Es decir, ejemplifica esta situación lo que realmente significa la gobernanza, entender que no estamos solos. Históricamente la ciudadanía les ha dicho a los gobiernos, tenemos este problema, tienen que proponer y ejecutar la solución. Con el COVID queda en evidencia que no hay instrucciones en un manual que sacamos del cajón para solucionar el problema y por lo tanto no existe la solución. Los gobiernos siempre han trabajado bajo hipótesis que se ponen a prueba, aun cuando se tenga un análisis detallado o un plan por etapas. Siempre se está poniendo a prueba una hipótesis, es un experimento. Creo que lo que resulta nuevo en este momento es que ahora con el COVID podemos observar un aumento en la tolerancia a experimentar. Estamos probando formas de frenar la curva, desde el gobierno, desde las instituciones, desde la ciudadanía. Si entrelazamos el primer punto que les comentaba, que los gobiernos de forma aislada no pueden frenar la curva, que se necesita toda la ciudadanía. Y el segundo punto, el derecho a experimentar y a equivocarnos. Nos lleva a confirmar que actualmente los laboratorios juegan un rol esencial. En Costa Rica específicamente no existen laboratorios ciudadanos establecidos, como en el caso de otros países de la región, pero desde Frena la Curva Costa Rica estamos funcionando como un laboratorio dirigido y gestionado por ciudadanía. Y el tercer aprendizaje y último consiste en que el COVID en realidad inicia siendo un problema de salud pública, pero paralelamente han salido a la superficie problemas preexistentes en cada uno de los países, como la violencia machista, la exclusión de ciertos grupos sociales, la fragilidad de las economías nacionales y los muchos otros problemas que hemos escuchado a lo largo del festival hoy. El COVID ha acrecentado tanto estos problemas como su visibilidad. Desde Frena la Curva Costa Rica somos una plataforma para dar voz a los diversos problemas o oportunidades. Y un ejemplo de esto es el proyecto que desarrollamos hace una semana y un poquito más. Realizamos un conversatorio iberoamericano para discutir y plantear acciones desde la ciudadanía ante el aumento de violencia de género durante el confinamiento. Son horrorosos los números de la cantidad de feminicidios que han aumentado, pero al mismo tiempo fue muy esperanzador ver la respuesta tan positiva de propuestas que tuvimos y la participación en esta actividad. Entonces, a pesar de toda la situación tan dramática, hay algo que nos da esperanza. Ver el poder de la colectividad, esta colectividad es realmente la esencia de Frena la Curva. Gracias. Gracias, Bárbara. La verdad que cuando salió el proceso de violencia de género y confinamiento, todo lo que armasteis, y en España estábamos con otras cosas y en otros lugares también, fue algo que es como, bueno, hay una posibilidad real donde empezamos como comunidad transnacional a ver cosas más allá de lo que cada uno tiene en el momento y en su situación como cercana. La verdad que es súper inspirador. Gracias, Bárbara. Quiero presentar a Leonardo Brault también. Él es activista social, es urbanista, es arquitecto, también es músico, fundador del colectivo Translab Urb y cofundador de la red de placemaking, etc. Y nos va a hablar de una cosa muy concreta, de cómo de repente el diseño, cómo elementos materiales desde el diseño se pueden convertir en pequeñas infraestructuras afectivas que van canalizando, en este caso, bueno, quiero que lo explique él, la energía a través de la situación que se da en sitios muy vulnerables por la COVID. Desde su particular visión como arquitecto, yo creo, con una visión amplia. Nos habla desde Segura Onda en Brasil y desde Porto Alegre. Quiero presentar a Leonardo. Bienvenido, Leonardo. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Vale. Entonces, buenas tardes para quienes están en la tarde, buenas noches para la gente que está chancando por la noche. Bueno, hablar en nombre del brazo brasileño de Frena la Curva, que acá llamamos de Segura Onda, algo como sostener la ola, que también es un dicho en portugués brasileño. Bueno, estamos con la plataforma desde el fin de marzo y como creo que toda la gente lo sabe, tenemos un desafío que es, primero, que es un país que es un continente, o sea, es siempre muy difícil trabajar con gigantes y cómo conectar todos estos actores así. Y, bueno, hay desafíos como, por ejemplo, nuestra plataforma, hasta el momento no tenemos apoyo oficial de gobierno, ni nación, ni provincia, pero al mismo tiempo eso nos muestra y nos confirma una cosa muy fuerte desde los activistas, muchos están se encontrando. Hay un punto que tenemos muchos activistas de software libre que se encuentran como activistas de Derecho por la Ciudad y otros activistas como muy conectados en acciones directas. Entonces, estamos todos juntos ahí, cerca de 60 personas para poner todo funcionando y intentando hacer que un poco de todo de Brasil se presente en nuestra plataforma. Y, bueno, y hablando de desafíos, no hay como no comentar que tenemos un desafío que nos deja muy triste, que en términos de gobierno central, tenemos uno de los pocos gobiernos que es negacionista, o sea, tenemos un presidente que no cree lo cuánto serio que es esa crisis. Y eso no es solo un tema político así directo, es un tema que afecta a vidas, porque si pasas a no apoyar iniciativas, vas a tener números, y números muy feos, como infectados y muertes. Y eso nos hace trabajar desde un punto muy difícil, pero igual sacamos alguna fuerza desde ese común para movernos ahí. Y creo que eso es importante hablar porque me ha preparado a presentar dos iniciativas que marcan un poco qué está pasando en Brasil. Que al mismo tiempo, conexión en red, en un país tan desigual, que mucha gente no tiene esa oportunidad de vivir el ambiente virtual. O sea, tenemos mucha gente que no consegue, no puede participar, disfrutar de muchas cosas, pero al mismo tiempo, cómo conectar el poder de las redes con los activistas que van para la calle, muy protegidos, todo, pero hacer acciones directas. Voy a intentar una imagen muy sencilla, compartir mi pantalla acá. ¿La ven? Sí. Bueno, acá a la izquierda de la pantalla tenemos un proyecto que es muy sencillo, pero muy importante. Pasa que los gobiernos no dan cuenta de la gente que vive en la calle. Y eso es una realidad en todas las ciudades brasileñas. Y incluso creo que ese tema es alguna cosa que nos conecta en cuanto latinoamericanos. Estamos trabajando siempre para hacer mejor la vida de esas personas. Y bueno, un tema muy de emergencia, el tema de diseño y acción práctica y usar colectividades virtuales para elegir un proyecto, conseguir como dinero para investir en esas acciones y proponer la democratización de la cosa más básica en ese momento, que es agua. Agua para la gente poder hacer la higiene básica, cómo lavar sus manos. Eso es nuestro primer protótipo que sí sigue en la calle, como tenemos una población acá en mi ciudad, en el sur de Brasil, cerca de 7 mil personas que están en la calle. Y tenemos casi 10 de esas iniciativas que no tienen apoyo de gobierno. Y mucha gente está ahí trabajando un tema de un poco de rebeldía y nos pone a pensar qué es rebeldía en tiempos de COVID. No tenemos permiso oficial, pero la urgencia nos hace mover. Y desde ahí mudamos para otro tema muy importante que es trabajar con la memoria. Cuando tenemos un gobierno que niega, que no cree la gravidad de ese problema, los números oficiales nos lo permiten que las familias puedan prestar homenaje en serie para las víctimas de los pésimos, lo que eligen los gobiernos. Entonces, estamos trabajando muy fuerte con cuestiones de activar una gran red para prestar el honor de las víctimas, que son muchos. Y eso estamos trabajando con datos verdaderos y ahí estamos lidiando con un gobierno que está muy subnotificado. Y creo que ahí tengo lo que elegimos desde Segura, una de las dos más importantes dimensiones que estamos trabajando, haciendo acción directa y acción de memoria. Dale, gracias. Gracias, Leonardo. Yo creo que es bien interesante porque ha habido muchas discusiones en los foros sobre esta cuestión digital, sobre esta cuestión que no hay acceso, no solo la brecha, sino como que directamente no hay ningún tipo de acceso y cómo frena la curva como una entidad transnacional y digital, de repente se aterriza en el territorio. El mapa es una mediación, pero cuando llegó tu prototipo, lo vimos todos aquí o esos carteles que se hacían, porque imprímelo y ponlo en la escalera. Frena la curva no es ninguna entidad digital, es una entidad material que de repente a través de las personas, las comunidades en distintos sitios, tiene impacto y tiene influencia, más grande o más pequeña, en función del ámbito, desde lo material también. Y bueno, como diseñadores, también nos parece que esto es bien importante. Ahora seguimos contigo, Leonardo, también. Quiero presentaros desde México, que viene de Colombia, pero que habita, frena la curva iberoamericana, pero frena la curva mexicana, la que impulsó en un primer momento, mi querida Rosa Cris, que nos cuente también su experiencia desde este lugar. Rosa Cristina Parra, es de Colombia, como digo, habita, frena la curva México, le llaman la araña, desde hace 12 años se dedica a conectar personas en procesos de innovación social, también innovación ciudadana, para movilizarse y también lo desarrolla desde el movilizatorio, participar e inciden las construcciones públicas. Coordina, frena la curva México, contra un grupo que lo conocemos bien chido, bien interesante. Rosa Cris, te dejo para que nos cuentes desde este lugar. Muchas gracias Mauro y muchas gracias a todo el equipo de frena la curva, la verdad que este, esta semana les decía a varias personas acá que casi fue como un proceso cuando Raúl y tú lanzaron la señal, como la batiseñal, por decirlo así, y reaccionamos todas las personas en la región, fue bastante emocionante y bastante interesante y fue un reto y sigue siendo un reto este proceso de construcción colectiva porque como comentaba Leonardo y lo comentaba Bárbara también, pues toda la región ha estado en una situación muy diferente y eso ha implicado que cada proceso en cada país sea una dinámica totalmente nueva para cómo utilizamos las herramientas, cómo nos estamos organizando como equipo, cómo estamos dando respuesta ante una demanda que incluso todavía no está muy clara frente a lo que está sucediendo por lo menos digamos en México en particular porque arrancamos como toda la red hace ya 50 días, pero en ese momento por ejemplo para México todavía no era una situación de urgencia latente, estamos en una situación similar a lo que ha pasado también en Brasil en donde no hay un llamado único, no había en ese momento un llamado único a una acción colectiva de cuidados, a una acción de aislamiento y muchas personas iniciamos un proceso de aislamiento voluntario pero no estaba este llamado a la acción ciudadana en una dinámica que realmente permitiera que las personas entendieran el sentido de la urgencia y de la emergencia en ese momento y así fue como nacimos en Frena la Curva en México. Arrancamos igual lo que estaba pasando digamos en ese momento en España y entonces pues asumimos el foro de Discord como un proceso que quizás pudiera perdón iba a mostrarles la pantalla listo arrancamos el foro de Discord como una iniciativa similar a lo que se estaba haciendo en España empezamos a acumular allí información a detectar e identificar iniciativas a ponerlas en disposición para otras personas cuando arrancamos con el cuando se arrancó con el mapa pues también fue el ejercicio del equipo acá de asumir el proceso del reto de salir con 300 pines al aire que estuvieran hablando de economía solidaria porque pues en ese momento no teníamos un llamado a la urgencia un llamado a la emergencia que permitiera que las personas inicialmente estuvieran planteando sus necesidades personales pero pues se fue haciendo todo este proceso de preparar las herramientas de preparar la estructura que permitiera que las personas encuentren en Frena la Curva un espacio para conectarse con otras personas en este proceso de iniciativas solidarias de innovación social y de resiliencia y estamos en este momento con la convocatoria a los laboratorios distribuidos como un espacio también de co-creación un espacio de encuentro para fortalecer las dinámicas de las diferentes iniciativas pero que podamos realmente hacer este ejercicio colaborativo en una forma muy abierta que nos ayude a fortalecer confianza a fortalecer la escucha a fortalecer la facilitación y que nos permita también pasar de esta incertidumbre que se está presentando frente a las tomas de decisión de gobierno que todavía no son muy claras no son únicas para todo el país pero que implican un reto también y es pasar de esta virtualización y de los recursos que tenemos ahorita disponibles en la página web disponibles en el foro disponibles en el mapa como los pasamos a los territorios y empezamos entonces con una estructura de las redes de colaboración en los estados para empezar a hacer esta conexión y saber qué es lo que está pasando en la calle qué es lo que está pasando todavía en la calle donde la gente habita en donde la gente está afuera en donde la gente está empezando a detectar sus propias necesidades y cómo hacemos estas conexiones entre las personas que ya están empezando a hacer un ofrecimiento de ayuda ha sido un reto un reto enorme en un país gigante en una estructura muy diferente en todos los estados en todos los municipios y un grupo que sigue creciendo ya somos más de 100 personas que estamos en freno a la curva México aprendiéndonos a trabajar en equipo aprendiéndonos a trabajar desde la confianza pero sobre todo el encontrar cómo podemos ayudar a ayudar cómo podemos ayudar a que las personas cuidándose cuiden a otras pero que también podamos facilitar este encuentro como lo comentaba Bárbara en donde el gobierno y los gobiernos no son los únicos que van a poder solucionar esta situación y es un reto que se presenta para toda la ciudadanía y para toda la sociedad en su conjunto Es verdad Rosa que al final el reto es para todos pero lo bien interesante me gusta como lo que dices como aprendemos y tenemos estos aprendizajes en este contexto de manera un poco rápida pero Uruguay nos ha enseñado cómo las necesidades primarias por ejemplo en la alimentación han tenido que ser desarrolladas con las ollas populares perdón ¿alguien me ha dicho algo? con las ollas populares o Colombia Mauro tienes tres minutos más tres y medio perfecto perfecto o en Colombia con las experiencias de ayuda humanitaria previa o las cuestiones del confinamiento con la violencia de género que hemos visto o Argentina con los apoyos psicológicos Venezuela etcétera tenemos tres minutos o sea que vamos a terminar os pido que en medio minuto cada uno podáis decir un imaginario como los que hemos estado construyendo que podemos pensar de otra manera que esto nos da la oportunidad para pensar y con esto cerraremos primero Bárbara Leonardo y Rosa Cris y termino yo con uno de ellos muy rápidamente pues consideramos que es súper importante darle un pivote a Frena la Curva e ir más allá del tema sanitario nuestro sueño inmediato inicia con unificar a través de acciones ciudadanas la región centroamericana y del Caribe instalando el mapa fue solo el primer paso como decía Mauro desde lo digital pero ahora es necesario las acciones desde lo territorial en realmente conectar los barrios entre todos los vecinos de cada país si algo no funciona en la nave no la abandonemos juguemos a modificarla gracias bueno creo que un imaginario que estamos ya buscando en una pelea para lograrlo es que tenemos que despertar usar todo este tema de crisis para despertar y comprender la potencia y la posibilidad de un tejido social muy unido o sea a todo el resto del año tenemos muchos problemas muchas urgencias ahora COVID nos lanza como pone luz a todo y hay mucha conexión seguimos con esa conexión eso es lo que esperamos de todo gracias Leonardo gracias Rosa yo creo que hay un reto importante y es como facilitamos que todas las personas se puedan sumar puedan participar desde el lugar en donde se encuentren puedan aportar en las soluciones y sobre todo el que no nos impongamos unas personas sobre otras yo como facilitamos este encuentro en donde cada quien va a poder poner lo mejor decir lo que mejor sabe hacer lo que mejor sabe ser y que eso nos permita como dice Bárbara fortalecernos como un tejido real latinoamericano un tejido iberoamericano y que encontremos ese día después nos encontremos en ese día después en otras formas no vamos a volver a las normalidades que conocíamos pero sí que estas conexiones nos permitan ver ese día después en una forma colaborativa de construcción social más pensada en la vida misma que en el tener y lo que nos lo que estos imaginarios que teníamos antes que se rompieron y los estamos deconstruyendo bueno gracias Bárbara gracias Leonardo gracias Rosa Cris porque podemos estar juntos estando tan lejos con este momento quiero dar las gracias a Raúl a todo el equipo de Frena la Curva Rosa que nos ha acompañado todo este tiempo pero que ha aparecido esta mañana con los makers y quería terminar solo diciendo esto yo creo que llevamos demasiado tiempo instalados en una imaginación fantástica del mundo un mundo que hemos construido en realidad mirándonos a nuestro ombico y a lo que nosotros también queremos quizás es hora de empezar y así lo vamos a hacer a entender que la imaginación real es la herramienta más poderosa del cambio que podemos tener y Frena la Curva es un laboratorio de lo real no un laboratorio de lo fantástico está definitivamente en marcha y desde luego todos formamos parte de él y así estamos construyendo miremos lejos también miremos a medio plazo y veamos lo que somos capaces de hacer y de imaginar que quizás todavía ni lo hemos visto gracias Antonella gracias a todos es maravilloso de verdad chao este grupo fantástico va a ser un placer volver a verte por ahí después de haberte visto en el aula de ese máster de gestión cultural para el cambio social porque también estudiamos estas cosas gracias a Brasil Leonardo gracias a Rosa de México el gran México y seguimos y después